Vamos hasta el Salón Velatorio Felicidad en la Ciudad del Alto. Los familiares del Malco Felipe Quispe aclaran de que su padre, en este caso sus hijos, dicen que su padre no murió a raíz del COVID-19, murió a raíz de un paro cardíaco. El único hermano que le quedaba al Malco estaba presente en su velorio. Dicen que eran cuatro hermanos, de los cuales solo quedaban dos, y ahora solo queda él como los cuatro hijos que conformaban esa familia. La mala información, sin hacer la noticia oficial, se han adelantado personas que no conocemos, se han hecho pasar como amigos, como es Roberto que quiere aprovecharse, que era el principal, un traidor, que quiere aprovecharse. Nunca se habla, hasta el momento que ha traicionado el movimiento indígena de Pachucut, de esa persona ni siquiera se ha aparecido, ni siquiera está a su lado, y ahora se cree que está al lado, me ha comunicado. Esas cosas no nos gustan a nosotros, yo conozco, pero al fin y al cabo yo les digo, mi padre era un hombre sano, no padecía ningún síntoma más. Él ha llegado del campo, estaba haciendo su campaña como cualquier gobernador, y ha llegado junto con mí, de repente se ha desmayado, y tuvo un ataque, digamos, súbitamente. Mañana se va tras la edad, como él siempre ha pensado, él dijo que yo cuanto muera alguna vez, quiero que me entierren. Donde yo he nacido, donde yo he crecido, ahí me entierrenme, ahí están mis hermanos, ahí está mi hermana que ha muerto, ahí me van a enterar. ¿Para qué me van a enterar aquí? ¿Para qué voy a estar aquí solo? Quiero estar con mis hermanos y donde la tierra que yo estaba.